Se está cociendo algo, algo gordo ¿Tú crees? Morelo ha intentado matar al Don Eh, te necesitan arriba Voy enseguida Es la guerra, Tom Desde hoy estamos en guerra Bueno chicos, parece que la cosa después de lo que pasó en el episodio anterior Se está poniendo muy, muy complicada y... Uff, hay mucha tensión No me he encontrado problemas Bueno, solamente hay que ver toda la munición que hay aquí Armamento por todos los sitios Bueno, bueno, bueno Esto se va a liar, pero pardísima ¿Es verdad que el Don se ocupó de Carlo y no tú? Sí, menudo estropicio Aún tiene sangre en las venas Más que Carlo Aquí no hay nadie Me ha dicho que es arriba, pero... Creo que para subir, la escalera está aquí Espero que no andes en líos Quiero guardias y vigilancia en todas partes Aquí, en el almacén y en los negocios ¿Y los que cuentan con nuestra protección? Ok Ya están en posición Bien Por fin vamos a por él Pronto Antes hay que debilitarlo Morello tiene de su lado a la poli, a políticos y a algunos jueces No podemos sobornarlos a todos Así que los asustaremos para que abandonen el barco Nos cargamos el patán adecuado y el resto verá que permanecer junto a Morello No es bueno para la salud El primero de la lista es este cabronazo Y Loti Sigue fuera de sí por la muerte de su hijo, por lo que permanecerá con Morello Dios, lleva dándonos problemas desde el 32 Deje que me ocupe de él ¿Por qué crees que estás aquí? Viní ya tiene un plan El concejal va a dar una gran fiesta en un barco para celebrar su cumpleaños Y no faltará de nada Alcohol, flanas, fuegos Hasta dará un discurso ante la prensa ¿Estará muy vigilado? Solo el personal habitual, algunos hombres con pipas Los demás no moverán un dedo para proteger a ese hijo de perra Bien, iré a la fiesta y le meteré dos balazos Para el carro, chaval Giloti será corrupto, pero no estúpido Sus hombres cachearán a todo el mundo que suba a bordo, así que nada de armas ¿Entonces? ¿Lo lanzo por la borda a ver si se ahoga? Déjales la creatividad a otros El balazo se lo meterás igual, joder Cuando estés en cubierta, ve a Proa Un miembro de la limpieza estará en el ajo y te ha dejado un revólver en el lavabo Y después, simplemente, aguarda Intenta no parecer un matón hasta que Giloti aparezca Espera hasta que el muy cabrón empiece el discurso Y solo entonces le vuelas la tapa de los sesos Hay que hacerlo en público para que la gente hable Vale Pero ¿cuál es el plan para volver a Tierra? Sam y Polly están en el muelle ocupándose del tema Reúnete con ellos y te explicarán todos los detalles De acuerdo Giloti es hombre muerto No tendrá que preocuparse más de él No lo duda, Tommy Buena fortuna, Tom Bueno chicos, parece una misión muy, muy interesante Pero muy interesante ¿Qué hay aquí? Vale, aquí no hay nada Sí que estoy viendo que hay un coleccionable Pero no sé si voy a poder entrar Creo que está en esta habitación No, no se puede entrar Bueno, pues nada Vamos a por un vehículo ¿Me puedo llevar este? Ah, pues sí, mira De lujo Bueno, pues directamente Vamos a ver si conseguimos hacer esta misión Es una misión bastante sencilla Eh, a ver El problema va a estar en Salir del barco Tener en cuenta que vamos a hacer Todo lo que vamos a hacer Va a ser en público Entonces Puede ser muy complicado No, 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 no Vale, tiene que ser aquí Bien, echemos un vistacillo aquí a la nota A ver si nos dice algo interesante Cumpleaños Horarios A ver, encuentra a Sam Tiene que ser difícil Una vez Vio una cabeza medio destrozada en Sam Es uno de los motivos por los que volví Sí Es verdad Ah, está aquí, tío No tienes pinta de invitado Tengo amigos Pero no de esa clase Vale, te diré lo que haremos Hay un marinero en el barco Se ha dado en la cabeza con algo Pero su precioso traje blanco está inmaculado Gracias Lo buscaré Bien, he venido aquí Porque hay un coleccionable A ver, estos son taquillas Si es tema de ropa Debería estar por aquí, ¿no? Ah, amigo Está aquí Es que la he dejado dentro Entonces, eso ¿Qué, qué, 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 qué Qué, qué, qué Qué, qué Qué, qué Algún día tendrás un trabajo legal. Mantén la discreción. Cuando os hayáis alejado de la costa, busca el arma. El de la limpieza la ha escondido en un baño. Ve a la cubierta. Espera que Gilot díde su discurso y cárgatelo cuando acabe. ¿Y cómo salgo de allí? Oli ha cogido una lancha. Tras el discurso habrá fuegos artificiales. La señal para ir a por ti. Espero que lleguéis a tiempo. Tranquilo. Esto va a ser pan comido. Tranquilo. Esto va a ser pan comido. Te veo bien, Tom. Si no te manchas el uniforme, quédatelo. Te va bien. ¿Eres el nuevo? Por Dios, sí que has tardado. Bueno, pues ya está. Embarcamos. ¿Crees que podrá hacerlo? Creo que se ventilará a Gilotty. Pero escapar del barco... Hará falta un ángel de la guarda. No te falta un puto ángel. Nosotros cuidaremos de él. Vamos. Bien, a ver si empieza. ¿Has terminado? Sí, iba a limpiar los baños. He oído que los invitados se han quejado. ¿Te ofreces a limpiarlos? Como quieras. Ahí tienes un baño. Pasar por todas las cubiertas. Vale. ¿Y los servicios? ¿Algún...? Tu cara me suena de algo. No, no lo creo. Te juro que sí. ¿No serás del sindicato? Lo siento, amigo. Soy de fuera. A ver, para ir al... Voy a hablar con este hombre. Vale, pues me pierdo. Los baños tienen que estar por aquí. No creo que estén muy lejos. A ver, tengo que ver... A ver, es que... A ver dónde está el conserje, tío. Vale, por aquí no. ¿Tendré que bajar? No me creo que me hayan invitado. ¡Eh! ¡Solo invitados! Limpia las cubiertas. No puedes pasar. Bien, tenemos una nota. ¿Has visto al conserje? No, pero me juego algo a que está borracho en la sala de máquinas. Vale, hay un coleccionable por aquí. Mira, está justamente allí, tío. Pero no le puedo pillar. ¿O sí? ¿Cómo si no iba a poder? Sí, sí, sí. Sí voy a poder. Oye, pues no tiene mala pinta lo que están cocinando, ¿eh? A ver... Sala de máquinas, tío. ¡Uh! ¡He encontrado el baño, tío! Vale, vámonos. Vale, hay una cosa que me llama mucho la atención y es ¿por qué está ese dibujo ahí, tío? Vale, me ha dicho cubierta media. Cubierta media tiene que ser esta. Y haría mucho más que votar por las damas que quita a su lado. Yo te conozco. Estás con Salieri. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Para empezar, darte una paliza. Vale. No debería ir a dar a la vista. ¡Uh! Oye, pues me ha chocado. Y te mate. ¡Ah, la! ¡Ah, la! ¡Ah, la! ¡Ah, la! Venga, ¿dónde coño está? Bueno, pues ya tenemos la pipa. ¡Ah, la! Eh, John, ¿lo estás pasando bien? Si no cierra el bar, concejal. Bien dicho. A este invito. Me alegra verte. Gracias a todos. Gracias y bienvenidos a un vídeo de fiesta. Vale, espera los juegos artificiales. Ja, 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 ja. Bueno. Como todos sabéis, han sido tiempos difíciles. Tres años desde que mi hijo Billy murió. Un inocente atrapado en una mortífera guerra de bandas. Una víctima de la enfermedad del crimen organizado. Desde ese día, solo vivo para erradicarla. Hoy es un día de celebración. Por mi 50 cumpleaños y por un futuro brillante para los Heaven. Expulsaremos a los criminales. Los ahogaremos como ratas en el agua. Gracias. Gracias a todos. Y ahora, los fuegos. Vale, me he querido cargar a todos. A ver, me ponía aquí algo. No puedo hacer nada ahí. Gracias. A lo mejor es al revés. No. Escapa hacia la lancha. Vale, voy a retroceder un poquito. Está metido en el horno. ¿Qué es eso, mío? Escapa hacia la lancha. ¡Escapa hacia la lancha. ¿Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Ah! ¡Me he quedado descubierto, tío! ¡No es por ahí, 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 tío!